El Carnaval originario de nuestros pueblos se confraternizan en el Carnaval Campesino 2018. Este domingo 18 de febrero en el Coliseo Cerrado de Pueblo Libre a partir de las 2 de la tarde. Las comparsas ganadoras de los distritos de las provincias de Apurímac llegan a Bancay para competir por el primer premio de esta gran competencia cultural. Las costumbres innatas se ponen de manifiesto con el color, la alegría, el entusiasmo de nuestros hermanos apurimeños. Carnaval Campesino 2018 organiza la Municipalidad Provincial de Abancay, la fuerza del desarrollo.